Yo esto no me lo esperaba Lanzamiento de Benefit que no es de cejas Especialmente para el verano Vamos a verlo juntas Su maravillosa máscara de pestañas que ahora mismo está en 4 colores He sacado esto, un iluminador líquido Espérate que también han sacado tintes labiales Demás completamente nuevos Vamos a probarlos juntas Empiezo por iluminador 12 horas de duración, de hidratación Y es resistente al agua Encima prueba de transferencia, madre mía Mi tono es el tono Nova Así se ve en mi piel, veamos Especto de mejilla mojada que da Como es bastante parecido al tono de mi piel No me va a reflejar mucho La base es como si fuera base agua Queda aspecto húmedo en la piel No le veo partícula evidente Queda sutil, mojadito Pero para que a mí se me notase más Tendría que ser un tonito menos Aquellos acabados, mate o jugoso? Jugoso, splash tint Mirad el empaque, que preciosísimo es Huele de maravilla Skinny dip Plast tint, mate Splash tint, jugosito Plast tint Dos, cream puff Textura del mate Sube la terciopelada Cero resiquedad Textura del jugoso Nada pagajosa ¿Qué te ha llamado más la atención? ¿Qué te ha llamado más la atención? Textura del jugo